En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, se encuentre con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces, Él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero Él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. En seguida, el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Hace algunos domingos, recordamos este Evangelio. Este Evangelio que puede, que muestra a un hombre desesperado. Imaginémonos nosotros a una persona que ha tenido, que tiene una familia y que ya no va a tener la oportunidad de poder contemplar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su hermano. No poder contemplar lo grande que es Dios a través de la naturaleza. No poder disfrutar de esa claridad del sol, de esas estrellas, de esa luna. Hoy escuchamos este Evangelio que está desesperado aquel hombre. Y le grita fuertemente, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente lo calla. Pero él sigue gritando porque está convencido. ¿A quién le está pidiendo? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Vamos a convencernos. ¿A quién le pedimos nosotros? ¿A quién constantemente en la oración, en la misa, en el encuentro diario con nuestro Dios, le estamos pidiendo para nosotros? ¿Qué tristeza es cuando no contemplamos, cuando somos ciegos, pero no una ceguera física, sino una ceguera de alma, de corazón, espiritual? ¿Que no descubrimos las grandes cosas que Dios hace por nosotros? ¿Que somos ciegos? ¿Que no vemos las cosas que pasan nuestros hermanos en desgracia, en tragedia? ¿Que somos ciegos y abusamos de aquellas personas que son nuestros hermanos? ¿Que somos ciegos cuando ponemos piedras y debes de poder ayudar, de poder edificar, estamos destruyendo? Ahí están los ciegos. Aquellos que están abusando del pueblo. Aquellos que no somos capaces de poder ser solidarios. Como este hermano que lo callan. Cuando un corazón se abre, no solamente en los labios, un corazón se está abriendo a la gracia de Dios. Vete, tu fe te ha salvado, recobra la vista. Y se fue alabando a Dios. Dios, pues hoy en este encuentro con nuestro Dios, a través del Canal 10 del Bravo, a través de nuestra página en la Parroquia de Guadalupe, Sabinas, Coahuila, pues también queremos expresarle a Dios que queremos ver, que queremos contemplarlo, que queremos experimentar su presencia entre nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y la santa bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Amén.